Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don, yo y mi pinche corazón In my heart, in my own way Se va a acabar mi don Yo y mi pinche corazón Mi pinche corazón Se va a acabar mi don Yo y mi pinche corazón Mi pinche corazón Se va a acabar mi don Yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don Yo y mi pinche corazón Perro, tengo hierro Mi refiero ilumbre coming out the barrel Y te entierro lo que quiero No hay miedo morirme en el quiero Ahí te espero que te debo Soy el diablo controlo el infierno Ey mi yermo ¿Cómo va man? Es Juanito el hijo de nadie No hombre está bien No hombre está bien Ahí te va un cien Puto I can Corro todo el I-10 I'll watch your life in In un chapete Te voy a enseñarte Te voy a enseñarte como uso yo mi cueste Se va a acabar mi don Yo y mi pinche corazón Yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don Yo y mi pinche corazón Yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don Se va a acabar mi don Yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don Yo y mi pinche corazón Yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don Yo y mi pinche corazón Yo y mi pinche corazón Se va a acabar mi don Gracias.